Ya llegamos cruzando aquí a Monterrey. Preparen sus pesos, mexicanos, para pagar. Ese es el Cerro de la Silla. ¿Cómo se puede dormir en segundos? Es una cosa impresionante. Y se duerme a profundidad. Juani se está quejando de mí, chicas. Está diciendo que la hice madrugar. Defiéndanme. Miren a Eric, conozcan a Eric, pero ya está comprometido, ni modo. Hola. Mira qué hermoso. Ya está comprometido. Y este también, sí. Saluda a mis amigochas, por favor. Hola, amigochas. Bien consentidas. Miren, chicas, estamos en Monterrey. Vamos a desayunar aquí en Vips. Pero el señor dijo que iban a ser cinco. Esas no traen los iguales. Estoy tomándome un cafecito. Esas no traen repuesto. Una dólar. Pero, o sea, ¿hacia qué lado fue? Este es el desayuno del amigochos. Este es el de Juani. Y el de Eric. ¿Cómo se llama ese plato? Huevos rancheros. Huevos rancheros. ¿Y el tuyo, papi? Al gusto. Al gusto. Seguimos con los vlogs, así que estén pendientes. De gustos y gustos, no hay disgustos. Agarraron un látigo que era más grueso. No, no quiero ir. Está abajo. Pero bien. Está abajo. Toma las rodillas. A ver. Un buen chiquito que a mí. Nadie es mi Luis. Muchas gracias. Miren con quien estoy aquí. Con una de ustedes. Mi Vivi hermosa. Saluda a las amigochas. Hola, amigochas. Aquí andamos. Este, me dio mucho gusto. Estar en el taller está súper especial. ¿Qué hiciste? Hice una mariposita. Sí. Y el micrófono se me desconchimpó, pero lo voy a terminar. Y aquí está el amigochos. Miren. Ahí está el amigochos. Javier. ¡Hey! ¡Qué bien! Saludos a todas. Nos vemos. ¿Cuándo? Javier, mucho conocerte. Junto a conocerte. Así que miren. Muy bonito poder conocer a las amigochas en vivo. Somos maestras de la escuela dominical. Amigochas, miren con quien estoy acá. Saluden, saluden. Miren. ¿Haya falta otra? Terminamos el taller. ¿Qué tal? ¡Súper! ¿Les gustó? Sí. ¿Aprendieron mucho? ¡Mucho! Que se repita. ¡Sí! En Coahuila. ¡En Coahuila! Tenemos a la iglesia. Casa del Pé. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Manualidades. El micrófono. ¿Qué significa el micrófono? Para dedicar la palabra. ¿Y la mariposa? El plan de salvación. El plan de salvación. Ok, hermano. ¿Qué aprendió de esa manualidad? Bueno, aprendí muchas cosas. Que tengo que demostrarle a los niños que somos una herramienta. Somos una bendición para ellos. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios. Todo lo que vamos a aprender cada día más. Y agradecernos y nutrimos más. Amén. Es la mariposa de la salvación. La mariposa de la salvación. Sí, es la mariposa de la salvación. Y el micrófono que vamos a usar para predicar el evangelio. Que vamos a enseñar a los niños que ellos también pueden evangelizar así como nosotros. Y empezarlos a preparar desde ahorita que están chiquitos. Para que no les dé miedo compartir el evangelio. Así es. ¡Ahora te vas! Se me querían escapar. Aquí están. Ya terminé el taller. Ya se ve. Ya se ve. Ya se ve. Ya se ve. ¿Vos? Estaba que se me iba la voz. ¡Cuatro horas! ¡Cuatro horas! Todos los celos de aquí de Monterrey. Los pueden ver completito. Y este es el celo de la silla que está dejando conmigo. ¡Yo me pongo! ¿No me habrá que ir? ¿Sabes como mingo? ¡Opeganme y me lo pongan a la piscina! ¿Ya? ¡Opeganme y me lo pongan! ¡Opeganme y me lo pongan! ¡Opeganme y me lo pongan! ¡Gracias!